Perdió con su cuerda vocal y yo lo tengo entre las cuerdas A pura artes marciales Sí, hermano, con la artes marciales Porque se pone a saltar como enfermos mentales Yo perdí con mis cuerdas vocales Porque son más competencia que mis rivales Mis rivales, es verdad, en sí Yo siempre lo mando en el free En más competencia su cuerda vocal aquí Me va a ganar a mí si no te cuidas ni a ti No, yo no me cuido de mí Porque mi peor peligro es PP Grillo Free Entuve en el hoyo, pero salí Joker contra la vida, yo ya perdí Él me habla de deportividad y me encanta Cómo debe entrenar en soledad Imagínate que me da pena Porque es verdad que yo no entreno Y eso no es vergüenza ajena Me gusta saber que yo soy la razón por la que entrenan Y aún así no consiguen llegar a este nivel de escena Lo voy a abrir por la mitad Y espero que su corazón sea dulce de leche Para compartirle pastalena En 3, 2, 1 No se desesperen de primer al panorama Una rima muy sinceras que es que creo que me engaña Quiero demostrar ese talento en el momento Es verdad que yo presiento que este rap pero me engaña Eras una hormiga, diga, ey Se quedó sentado el pana La hormiga se cayó en la tela de la araña Para demostrar cómo estén viviendo la cosa Que siempre siento el estilo con el talento Pero enseñaron un momento de vuelta Cómo lo presento Intentaste hacer un doble tempo Quédate calladito Y seguí aprendiendo Como ya se fue, ya se te va, ya he conido La clase que he conseguido Este no lo puede hacer Para demostrar el estilo que va potente de vuelta Que quería ejercer Tenés razón Ellos vinieron a gritar tu free Pero se fueron del evento Alabándome a mí Respuesta es la respuesta Después no te preguntes ¿Por qué la tenés puesta? Esto es amenaza No me puede derribar A Dani el año pasado También lo viniste a subestimar Por eso hay que te explotó Para demostrar la rima De vuelta así que lo noto Se quiso hacer piola Se quiso hacer el cebado Me dijo que era un loco Y ahora el loco se ha soltado Sigo Estás muy cuadrado Última Conciéndole un tiro y argumento De vuelta el doble tempo De vuelta casi presiento Con voz Ni siquiera me molesto Esto es el ejemplo De un minuto perfecto ¿Qué es eso, Pana? En la chumba, en el panorama Tienes las gafas dobladas Eres Betty la fea En la primera temporada Eres como la campeona olímpica de box Dices que es mujer Pero pensamos que no Que es suerte De verdad que es suerte Escucharon lo que dijo este ojete Yo soy la campeona para tu mala suerte Pues vas a decir que jamás Te habían pegado tan fuerte Eso este ya lo va a ver Es que no lo entendió todo Mex Tienes razón En el camerino me o de pie ¿Y qué crees? Que lo estoy haciendo otra vez Así que calla Que yo te arrepiento la cabeza Escucharon lo que dijo No me pesa Soy Betty la fea Eso me interesa Porque voy a acabar como la dueña de la empresa Tienes razón Ahorita es que son suerte De ventana suerte Ahorita la ventana Yo te lo voy a abrir en los dientes No tiene nada en tarima Ay, llévame a la superliga Si se la chupaste a Sierra Y no te mando a esa liga ¿Por qué crees que lo va a hacer? Dedicándole una rima Última Nada De verdad Mi actitud Acaba de mostrar mi virtud Te acabo de enseñar Quien hizo el mejor debut Se acabó Se acabó Ruido 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 Mi estilo nunca ha cambiado Siempre vuelvo Pero más renovado Que me ves pinche bastardo Al menos me ves de frente Güey Deja de separarlo Y te estoy viendo aquí Estoy viendo a los MCs A los que de verdad Representan el free ¿Qué pasó? Es el hilo infantil Ya jugaron los niños Pero ahora el lobo Ya está aquí Yeah, yeah Cuando viene no me jodes Que este me toca Me convierte en Herodes Porque soy de los mayores temores Y con mi mandato hago Que se mueran todos los menores Cuando llego soy el free Aunque no tenga garganta Sigo escupiendo skills Nadie veía la liga Fue por eso que volví Hijos de puta Volví más por ustedes Que por mí ¿Quién sigue? Por la verga putos Cabrón ¿No lo viste? Saqué tus métricas en mi patrón Podría hacerlo Y quedar campeón Pero lo veo inútil mamón Pues ser el peor gazín Es mejor que ser el mejor varón Siempre dice la misma Si todo le sale igual No podría hacer métrica Le saldría fatal Nunca quiere hacer métrica No lo puede lograr Porque piensa en Bennett Tiene los recuerdos de Vietnam Claro que Yo pienso en ese nene Pero tú te retiraste Y ahí salió el Bennett Porque si ganarme quieres Tienes más opciones de hacerlo Si te retiras que si vienes Hermano me retiré Y ahora estoy aquí Salí del pozo Y lo hago goloso Cuando tiro un free Yo soy Al que le tiene más miedo de aquí Porque si yo no vengo Vendría Bennett por mí Vendría Bennett por ti Retrasado compadre Bennett sí sería un rival gigante Pero tú eres como tu padre Solo se te recuerda Por las veces que faltaste Las veces que faltaste Hasta tres te fuiste Zema Deja los porros Que no te estás enterando De nada Cambio Y me está tirando De lo mismo Que este pavo le tiraba El señor me está criticando El primo Me está diciendo La vida y las entradas Pero claro Tiene que meterse Con lo mismo Que yo entiendo Porque no se mira nada Intentar que se mire A sí mismo Como intento El vaciar el mar Pero utilizando una cuchara Oh yes Que me está contando La primera Que te pillo Primo, pillas Tú que estás diciendo Que caliento la cuchara Porque soy un fumadito De Sevilla Y este que se piensa Inteligente Porque suelta Las frases Para las chiquillas Se ve inteligente Y tiene la mente Tan plana Que se limpia La conciencia Dentro de un lavavajillas Vaya fuera a Dita Que le meto Todo hardcore Este hijo de puta Que se piensa Que me puede ganar Mejor méteme En serie de narcos Dice que yo no vocalizo Pero le gano Hasta sin vocalizarlo Porque aunque la llena No entienda Lo que dice El rugido de león Sabe que siente miedo Al escucharlo Dice que yo no vocalizo Y te gano Paz de letre A Soy un H-I-J-O-P-U-T-A Hablado a Serra Tú no tienes M-I-C-A-P-A-C-I-D-A Porque no tienes L-D-I-V-L Que te meto Con mi estilo de paneles Cuando empiezo a rapear Que me estás contando En hecho Me criticaste Mi entrada Suafito Su gesto Me echaste a pico Porque el puto niño Se quedó tan vacío Por dentro Que como mínimo Necesita verse dos veces Para poder sentirse completo Última En esta tierra Claro que yo soy el poeta Blanco de pierde Y yo me voy Como el reta Claro que me voy En buceta negro Deja tu rama Soy el dueño De la buceta Así me gané mi fama Porque antes de estar aquí En este panorama Estuve en 500 buses En la Panamericana Yo también estuve En la Panamericana Má no sabes Que vengo desde Lima Y todos me llaman Yo también estuve Buscando mi éxito Y mi fama No soy cual Blanco de porque yo no le hago drama Tú también estuviste rama Por eso tienes que estilo Tú también le reclamas Si te miras lo desvino Tú tienes tu fama Tú tienes tu destino Tú ya soñaste Déjame soñar tranquilo En 3, 2, 1 ¿De qué me hablas Si no sabes nada de rap Solamente me contas mentiras Y no la verdad Me hablas de la cárcel Como si eso fuera Algo que yo te pueda Hacer piedad Me hablas de la cárcel Lombrando una serie documental Siendo que ahí no sé Ni la vista de lo que pasa En la cárcel de verdad Eso es re careta Te muestran solo una faceta Por no ver lo que hay atrás Después te terminas Cogiendo la película completa Ahí son solo un careta Porque es alcanzar mi meta Primero crecer unos años Y después empezar a dejar De ser careta Porque en el camino que vas No vas a llegar muy lejos Te lo doy como consejo Y no es porque sea viejo Sino porque también fui un pendejo Pero ya crecí y no me quejo Por eso de esta mierda me alejo Antes de alguien que tira mierda Prefiero mantenerme de esta escena Bastante le lejos Porque a mí no me sirve La escena es muy tóxica Nos vemos la FMS camp Pa' que nos vemos la próxima Se viene crónica Después vemos quienes ganaron Nos vemos la FMS El año que viene Después ellos se lamentaron Se fueron Dani Se no fue Dani Se fue el poco rap Que había de verdad Quedaron caretas en la sociedad Que vienen a hablar de cultura Y de rap Pero donadí la amistad Que yo daba Cuando tenía 14 años de edad Y vos me estás hablando a mí Que me estás tirando Pilla y seis videos me pierde edad Y si me trapo Es porque es lo que hago Soy como un humano También me cago Igualmente te gano Yo no me paro de mano Con la última rima que tienes Me parece un afano ¿Quién quiere que te diga mi hermano? Yo soy sincero Tengo los errores Pero también soy un humano ¡Bien! Voy a llegar todo el viejo A lanzar las líneas criminales Cata Cristo y yo Nunca seremos iguales Porque mientras tú Te estabas cambiando los pañales Yo ya que estaba pisando Torneos internacionales Así es mi historia haciendo rap Yo ya he dado mi examen final Lo bueno es que al menos Este es mi examen real ¿Sabes por qué? Maldito animal Yo te voy a enseñar Lo que es ser profesional Porque él pudo perder Recuerdas el primer ascenso Al parecer Ay, yo debía ganar Ay, yo debía crecer Qué triste que tu mierda Fue lo que me impidió ascender Eso es falta de criterio Eso es falta de criterio No puedo tomarlo en serio ¿Cómo puedes ascender Teniendo intereses de por medio? ¡No puedes ganar! ¡Tres, dos, uno! Yo gano por mi energía Por mi compañero Por mi compañía Porque tengo a toda la gente del sur Diciéndome que me tire pa'rría Mira el celular Me están acompañando este día Pepe, te gano esta batalla Y se lo dedico a mi tía Tiene aquí Está en el público En YouTube Ahí mi tía Pa' la tele Pa' que salude Tía, te dedico a esta batalla Por los tiempos del TVM Por los tiempos cuando me acompañaba Y a la BDM Compañero Despinta el chileno Soy un equiste El CEO es un campeón Porque el CEO no se rinde Este es el sueño que tengo Mírame, hiper Vos ganaste en el 2014 Y yo sueño de los 14 y los 15 Última, última Esta es la última, compañero Y me relajo Pa' que vos, Pepe Grillo Si tu nivel está bajo Este es el teorema El campeón mundial de la BDM Esta es tu muerte Mucha suerte Y pa' el año que viene Pa' el año que viene Quiero que te entiendes de melodía, compañero Quiero que tengo Kung Fu, lo asuma El Kung Fu del freestyle Contra el capoeira de la pluma No sé por qué es genial Será porque mi forma de rapear Le parece un arte marcial Este me habla de Cobra Kai Y él es Laruso Me ganó con una patada ilegal Y yo lo sabré Más allá de lo que me dice No sabes bien que vengo Pa' dejarte cicatrices Mis tines que hacia tu cuerpo Hoy se dirigen El oso no será el dragón Si la tortuga no lo elige Si querés que le responda Aparte sabe muy bien Que mis rimas no se saben No sé por lo que cabe No sé por tu actitud Esto nunca será Red Bull Pero te gané las llaves Otro más Hitman Como Chris, Chris, track And all free Real como Ip, Ip, man Porque mi guía es letal Ahora que aprenda Bienvenido para Madagascar Dice que se sube en el sofá Este chico Te había dicho perro Por otra cosa te lo explico Pa' que ganes en España Me retiro Cuelgo el micro O te vas a morir Esperando como Hatshiko Yo te explico Que tú eres un madafaka Yo me pongo en serio Y en serio te borro del mapa Tú que dices que eres leche Y es que eso no me atrapa Te voy a bañar en leche Como Cleopatra Pa' que te enseres Pero qué pasa Este siempre lo desfasa La FMS es mi terreno Y hoy no se duerme a las 10 Me dejo knockout Porque hoy duerme en mi casa Pero bueno, amigo Ya he acabado contigo No hace falta que me prepares Un capuchino Que con buenos jurados Ya te hubiese hecho capuz el chino Palizón, cabrón No existe ninguna opción Porque sabes, no hace nada Cabrón, ya son las 10 El pijama y a la cama ¿Qué va a hacer, chaval? Porque no va a hacer na' La causa es la realidad Se come una causa Porque ha llegado su papá Yema Él tiene un título internacional Y es internacionalmente conocido Por las veces que ha podido decepcionar Y tan solo en un año Un título ha traído No, he traído dos Y eso es mucho más De lo que puedes decir tú En tu situación En serio que es un payaso Yo he traído un título Y tú contra force Traíste un fracaso He ganado la Golbáter De Almería De Barcelona De Valencia Hoy en día La Nacional También me la merecía Pero quién diría Que había un tonto Que me tocaría Que me tocaría, hermano Ha ganado la Golbáter Eso está bien, hermano ¿Cuántas victorias ha ganado? ¿En cuántas está Balcones? ¿En cuántas Chuty? ¿En cuántas Arcano? ¿En cuántas Chuty? Me saco del bolsillo el arma Que empiece el armagedón Yo soy Dios Y por el culo te meto el dedo Tú eres mío, profe No eres tan sincero Yo no te tolero Te detecto Perfecto Te espero Tú eres Dios Entonces no eres tan rapero No sé Suponía que Dios Era un puto formatero ¿Qué coño vas a hablar de formatero? Yo sí que soy rapero Tu puto padre Con el FP de Torero Sí, vete a cantar los toros Te mato por lo que menos De lo que vale un mal mono Tú que eres rapero Si no lo haces bien Raperos son Charlie Natos igual También Cherrubén Las asonantes Pueden ser impresionantes Y estar bien Tú las usas como excusa Para rimar una de cien Como excusa Para rimar una de cien